Asegúrate de revisar tu botiquín, si tienes alguno de estos 38 colirios de venta libre, asegúrate de dejar de usarlos y desecharlos. Estas gotas para los ojos podrían estar contaminadas con bacterias y causar infecciones oculares que pueden provocar pérdida de la visión, ceguera o algo peor. Soy la doctora Audrey Tai, cirujana refractiva y de cataratas, oftalmóloga y especialista en córnea certificada y capacitada por la Junta, y hoy estoy aquí para brindarles la lista más actualizada de gotas para los ojos que se pueden comprar sin receta. Mostrador, pero puede tener contaminación bacteriana, También le daré la lista de gotas para los ojos en Amazon que se mencionaron en la reciente carta de advertencia de la FDA. Probablemente recuerde que hace apenas unos meses, en febrero, agosto y octubre, la FDA retiró del mercado una serie de gotas para los ojos que pueden causar pérdida de visión o ceguera o, en algunos casos, incluso la muerte, debido al riesgo de contaminación bacteriana. Ahora, solo unos meses después, la FDA amplió su lista de retiradas del mercado y recientemente emitió una nueva carta de advertencia sobre aún más gotas para los ojos. Aquí está la lista completa en este momento. Lágrimas artificiales número 1 de Sikker. Según los CDC, este producto de venta libre se asoció con infecciones oculares graves en 55 pacientes, incluidos 4 casos de muerte. Las infecciones fueron causadas por una bacteria resistente a los medicamentos, pseudomonas aeruginosa. Gotas de MSM al 15% puramente calmantes número 2. La FDA anunció el 3 de marzo que Parmedica Estados Unidos estaba retirando voluntariamente dos lotes de Purely Soothing Drafts. Este producto de venta libre está siendo retirado del mercado debido a que no es estéril. No ha habido informes de enfermedades o infecciones relacionadas con el producto hasta el 3 de marzo de 2023. Gotas para los ojos de aceite de ricino orgánico número 3. Gotas de MSM al 5% y solución al 15% elaborada por Dr. Bernes. El análisis de la FDA ha encontrado que un lote, lote 6786, de la solución MSM Drops 5% del Dr. Bernes no cumple con la esterilidad y se encuentra contaminación bacteriana y fúngica en el producto. Hasta el 26 de agosto de 2023, la empresa del Dr. Bernes recibió dos informes de eventos adversos relacionados con este retiro del mercado. Número 4. 28 productos de venta libre para el ojo seco comercializados con marcas populares de tiendas, como CVS Ealt, Rite Aide, Tarjet, las marcas Cicuat de Walmart, Cardinal Ealt, Rugby y Velazity Pharma. La lista de retiro del mercado incluye gotas lubricantes para los ojos genéricas de la marca CVS, gotas en gel lubricante, gotas de alivio de acción múltiple y gotas para los ojos lubricantes suaves y moderadas, gotas para los ojos lubricantes Rite Aide, gotas para los ojos en gel lubricante suave, gotas en gel lubricante, gotas de alivio de acción múltiple, Tarjet Api Ap Dry Eye Relief, gotas para los ojos lubricantes de alto rendimiento Api Ap, gotas para los ojos lubricantes sin conservantes. De hidratación Barmarti Quad, la marca líder de gotas para los ojos, Cardinal Ealt Lubricante Hydraps, que alivia la irritación ocular y el alivio del ojo seco, la siguiente marca de gotas para los ojos son las gotas para los ojos rugby, gotas lubricantes para los ojos y gotas lubricantes para los ojos en forma de lágrimas y, por último, están las gotas lubricantes para los ojos de Speed Pharma. El motivo de esta extensa lista de retiradas del mercado emitida por la FDA el 15 de noviembre de 2023 es que esos productos de gotas para los ojos comparten los mismos proveedores y se fabrican en las mismas instalaciones, lo que significa que un brote de bacterias en una sola fábrica podría afectar a varios productos en múltiples marcas. Para esta llamada, el fabricante, Kilich Health Screen de Alimited, ha emitido un retiro voluntario de todos los productos de la lista de retiro. Estas gotas para los ojos son fabricadas por Kilich Health Screen de Alimited a través de su distribuidor Velacity Pharma LLC. Los investigadores de la FDA encontraron condiciones insalubres en las instalaciones de fabricación y bacterias en muestras tomadas de la planta de producción y la FDA ha aconsejado a los consumidores que dejen de usar las gotas para los ojos retiradas del mercado y que puedan devolver cualquiera de los productos enumerados anteriormente al lugar de compra. Número 5, 7 colirios a evitar en Amazon. El 13 de noviembre de 2023, la FDA emitió una carta de advertencia a Amazon por vender varias marcas de gotas para los ojos que la agencia considera medicamentos nuevos no aprobados sin la aprobación de la FDA. En respuesta a la carta de advertencia, Amazon dijo que su sitio web ya no ofrecía estos siete productos de gotas para los ojos después de que la FDA advirtiera a Amazon que su distribución violaba las regulaciones federales y planteaba preocupaciones de salud pública. Los productos retirados nombrados en la carta de la agencia son, Similasan Pinky Relief, The Good Vie Company Pinky, Canse Eye Drops, Optique Un Eye Drops, Oclumed Eye Drops, TRP Natural Ice Float Resilief y Manzanilla Sofia Chamomil Herbal Eye Drops. Las gotas para los ojos son más vulnerables a la contaminación que otros productos de venta libre, porque las gotas para los ojos deben ser esterilizadas para prevenir infecciones, lo que no ocurre con los productos para el cuidado bucal y de la piel. Si usa gotas para los ojos de venta libre, le recomendaría que se limite a las marcas más populares de lágrimas artificiales, como Optase, Refresh o Sistane, por nombrar algunas, ya que están aprobadas por la FDA y no han sido aprobadas. No ha sido implicado en recientes decisiones de la FDA. Recuerda. Puedes ver mis 5 gotas para los ojos más recomendadas en este video y mis productos caseros recomendados para el tratamiento del ojo seco en este video. Para evitar contraer una infección ocular por las gotas para los ojos de venta libre, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante con respecto a la caducidad. Fecha de los productos y nunca use gotas para los ojos vencidas, no las comparta con otra persona ni reutilice las gotas para los ojos de los viales de un solo uso. Lo más importante es que si nota algún síntoma inusual, como visión borrosa, secreción ocular, dolor ocular, enrojecimiento del párpado o del ojo. Si siente que hay algo en el ojo o aumenta la sensibilidad a la luz, comuníquese con su oftalmólogo de inmediato para hacerse un examen ocular completo. Espero que encuentres útil este video. Si ha aprendido algo nuevo, considere presionar el botón me gusta y suscribirse a mi canal para apoyar más contenido informativo sobre salud y cirugía ocular. También puedes seguirme en Instagram, Facebook y LinkedIn en Dr. Audrey Tai para aprender más sobre mi práctica. Gracias por mirar y nos vemos en mi próximo video.